Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, estamos aquí en los live, vamos a hacer otra misión principal de Heidi, que es Violeta 212, vale, vamos a tener que ir a Puerto Galerga con una memoria USB, vale, muy importante, llevar en el equipo una memoria USB y la llave de la habitación 212, vale, que es donde tenemos que entrar, así que vamos. Os recomiendo que llevéis en la memoria USB porque no sé si la vais a encontrar en el mapa e indirectamente en la partida, y bueno, es una habitación que está en la segunda planta de un edificio, y es la segunda vez que voy a grabar esta misión porque anteriormente había 5 o 6 meduladores en la puerta, esperándome, me han fulminado y eran jugadores, eh, eran jugadores. Se ve que es una misión muy codiciada o algo porque no entiendo, no entiendo qué pasa y que hubiese tanta gente esperándome en la puerta, pero bueno, vamos a intentarlo ahora otra vez. No he perdido mi equipo porque he hecho venganza y he conseguido los materiales que llevaba, pero me han jodido la partida. Luego he llegado y la puerta, no sé por qué extraña razón, estaba bugueada. No sé por qué estaba bugueada la puerta, no entiendo. No estamos muy lejos. Pues ya he llegado y cuando ya tenía la opción de entrar... Bueno, hay gente, ¿vale? Ahí estoy escuchando tiritos de laja. Se ve que es una misión que está todo el mundo haciendo ahora. A ver si podemos tener cuidado y hacerla ya de una vez. No se ve nadie. Vale, francazo quiere decir gente. Vamos a lo nuestro. Porque se ha escuchado por ahí. Sí, por ahí. A ver si tenemos suerte y está la... Y está la misión hecha... Está la misión sin hacer y no ha entrado nadie en la puerta. Vamos al hospital Cardeno. Cardeno, perdón. A ver si no hubiese nadie. Aquí me he encontrado antes lo que os he dicho. Siete, ocho medoradores. Pero medoradores, jugadores, no... No bots. En la puerta de arriba ahí. Y me han fulminado. He tenido que entrar en venganza. Otra vez van a estar. Sí. Vale, este ya ha caído. Este es... Jugador normal. Vale. Vale. Vale, he podido entrar. Colocamos el USB. Importante llevarlo, eh. Si no lo lleváis. Vale, listo. Ya tenemos la misión hecha, ¿vale? Como estamos en el hospital, necesito encontrar, eh... Sirige. Que me hace falta para subir el centro médico. A ver si encontráramos alguno. Vale, alguien ha entrado en la vida. Alguien ha entrado en la vida. Alguien ha entrado en la vida. Necesito... Necesito siringe. Cabler. Cables. Vamos a ver. ¡Vale ya. Para ser un hospital hay más armas que medicamentos. Vamos a terminar de curarnos. Vamos a subir la planta de arriba con cuidado. Vale, y hay un tío ahí. Un tío prueba azul, tío, joder. Activo y guantes de látex, no. Activo tampoco. Esto que es jeringa azul. El aerosol de yodo me lo voy a llevar. Vamos a beber agua. La batería no podemos llevárnosla. No hay seringe. No hay seringe. No hay seringe. Vamos a irnos. 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 Venga, la tenemos ya lista. Bien Uff, que estrés este juego, eh María, María Bueno, tenemos la misión hecha Que es lo importante Vamos a reclamarla Conseguido aquí una AKM Una mira del 8 Bueno, está bien, está bien Entramos en refugio Reclamamos Tenemos completa, 46.000 de dinero Una tarjeta del refugio antibombas Hostia Hostia Nos da alguna misión nueva Quiere que mate a 2 megadales Usando una N80 870 Podemos hacerla Podemos hacer esa luego Bueno, pues nada, chavales Aquí lo dejamos Adiós